¿Cómo es que me tardé tanto en hacer este video? Creía que Motorola estaba fuera de las marcas que hacen celulares calidad-precio, pero me acaba de cerrar el hocico. Busqué todos los modelos de Motorola disponibles. Busqué modelos, características, reseñas, los busqué en promociones, tiendas, ofertas y creo que encontré los mejores Motorola que podrías comprar. Los Motorola que te dan más por el menor precio. Esto es Altec y vamos a empezar con el puesto número 9. Mira, vamos a abarcar varios rangos de precio. Y claro que empezamos por los Motorola gama de entrada. Celulares básicos que cumplen bien con lo básico. Llamadas, WhatsApp y una que otra red social. Por $1,600 pesos mexicanos, $80 dólares, tenemos un celular que finalmente hace las cosas bien. El Moto G04 es un celular básico, pero que integra 128 GB de memoria interna tipo UFS 2.2. Es un tipo de memoria veloz que difícilmente encontrarás en otros celulares del mismo precio. Es una memoria que nos va a permitir un uso un poco más fluido y responsivo. Aunque eso sí, sigue siendo un celular básico. Con 4 GB de RAM y junto a un procesador gama baja, este celular irá bien solamente para quienes quieran cubrir la comunicación. Y esto se nota al ver su pantalla de 6,56 pulgadas de menor resolución comparado con el estándar a día de hoy. También se nota al ver su única cámara de 16 megapíxeles que solamente te va a sacar del apuro. Mira, tiene sensor de huellas, tiene NFC, jack de 3,5 milímetros y ranura para tarjeta SD. Así que en estas comodidades estamos bien. Pero si de pura casualidad tu presupuesto puede alcanzar los 1,900 pesos mexicanos 95 dólares, yo creo que te conviene conseguir el puesto número 8. Por 1,900 pesos mexicanos, creo que este es el mejor celular económico que tiene Motorola. El Moto G14 es muy similar al Moto G04, pero con 3 mejoras importantes. 1. La pantalla tiene más resolución. Es Full HD Plus a 90 Hz que es 100% decente. Ninguna queja con la calidad ni con la nitidez. 2. El procesador cambia a uno más potente, el Unisoc T616. Combinado de 4 GB de RAM y 128 GB de memoria UFS 2.2, el celular responderá bien para lo básico. No te va a dar una experiencia desesperante. Y ya, número 3. En lugar de una bocina, tiene dos bocinas para conseguir sonido estéreo. Y es que mira, si consideramos sus 5000 miliamperios de batería, sus 50 megapíxeles de cámara, su puerto para tarjeta SD, jack de 3,5 milímetros, NFC y sensor de huella, Con todo esto, creo que este Moto G14 es de las mejores opciones si tienes presupuesto limitado, porque realmente es un celular completo, está bien pensado y bien equilibrado. Pero, ¿sabes? Insisto que va bien para lo básico. Si quieres un celular que se sienta un poco más fluido y responsivo, no solo para lo básico, entonces checa el puesto número 7. Si con los dos celulares anteriores te decía que su potencia da para lo básico, con este otro celular tienes potencia para todas tus aplicaciones, todas tus redes, e incluso uno que otro juego. El Moto G34, por 2,200 pesos mexicanos, 110 dólares, tiene una mejora importante comparado con el Moto G14, y es su procesador. Pasamos a un Snapdragon 695, un procesador gama media muy muy competente para todo tipo de usuario. Tanto así, que no debería de darte problemas hoy ni en los siguientes dos años. Y es que no digo más años porque, lamentablemente, tiene dos problemas. En primera, su memoria RAM. 4 GB de memoria RAM ya se quedan algo justos a día de hoy. Mira, la aplicación que estés usando va a ir bien, pero si pasas a otra aplicación, es muy probable que la que dejaste atrás se cierre. Y pues tú sabes que a veces sí se necesita mantener dos aplicaciones abiertas para consultar información, ¿no? Y es que en el segundo problema, pues no hay mejora notable en el resto de aspectos si lo comparamos con el Moto G14. De hecho, en lugar de una pantalla Full HD, bajamos nuevamente a una pantalla HD estándar, menor resolución. Así que este celular solamente lo recomiendo si quieres un rendimiento confiable para el día a día sin importarte nada más. Porque si quieres algo más completo, yo creo que te conviene ir por el puesto número 6. Te decía, los celulares anteriores son confiables, pero tienen sus limitaciones para mantener el precio bajo. Pero a partir de aquí, yo ya me siento más cómodo recomendándote alguno de estos, porque van bien para casi todo tipo de uso cotidiano. Así que déjame te hablo del Moto G54. Por $2,500 pesos mexicanos, $125 dólares, tiene de todo. ¿Pantalla? Full HD de 6.5 pulgadas a 120 Hz. Es buen tamaño, buena resolución y muy buena fluidez. Bah, es un panel IPS, no es AMOLED, pero por el precio no está nada mal la calidad visual. ¿Rendimiento? Tiene el MediaTek Dimensity 7020. Un procesador gama media más que decente. Junto a 8 GB de memoria RAM real y 128 GB de memoria interna UFS 2.2, estamos del otro lado para que todas las aplicaciones abran y se usen con fluidez. Incluso muchos juegos van a correr de forma muy decente. Enseguida, ¿cámaras? Mira, este no es su fuerte, pero toma fotos aceptables con su sensor de 50 megapíxeles con estabilización óptica. Ah, ¿te preguntas por la batería? 5000 mAh, la capacidad de casi todos los celulares actuales que dura todo el día sin pasar por el cargador. Ya, si hablamos de extras, tiene tarjetero SD, es dual SIM, tiene jack de 3.5 milímetros, tiene sonido estéreo, sensor de huella lateral y NFC. Lo único en lo que me queda mal es la potencia de carga. 15 watts de carga se sienten algo lentos en pleno 2024. Pero en todo lo demás, es un celular formidable por este precio, muy buena opción. Aunque no está de más que le eches un ojo al puesto número 5. Por 2950 pesos mexicanos, 188 dólares, este celular es una versión vitaminada del anterior Moto G54. Con el Moto G73 ganamos un poco más en memorias y en procesador. Pasamos al MediaTek Dimensity 930, una mejora sustancial en potencia, pero con 256 GB de memoria interna, que vaya que es una mejora a considerar para aquellos que sí llenen su celular de... cosas. Además, solucionamos el tema de la rapidez de carga. Saltamos a 30 watts que ya son mucho más decentes y cargarían la batería aproximadamente en una hora. Y por último, pues en una de esas te agrada más el diseño, porque en todo lo demás es prácticamente lo mismo que el Moto G54. Así que, si buscas más memoria y mejor carga rápida, este Moto G73 es mejor. Pero si no buscas tanto eso, ve por el Moto G54. O en su lugar, si tienes un poco más de presupuesto, lánzate por algo del... ¡Puesto número 4! Creo que Motorola tiene bien cubierta la gama media y la gama media baja. Porque a partir de los 3,500 pesos mexicanos, 180 dólares, las opciones comienzan a reducirse. Pero, por fortuna, por menos de 5,000 pesos mexicanos, acá tenemos dos de los mejores celulares de Motorola. Así que, primero, hablemos del Moto Edge 30. Por 3,600 pesos mexicanos, tenemos un celular bien equipado para quienes busquen una mejor experiencia de uso. Para empezar, tenemos una pantalla AMOLED de 6,5 pulgadas a 144 Hz. Es una calidad de pantalla totalmente superior a las pantallas IPS. Tiene colores vivos, contrastes intensos y una fluidez excepcional. Si lo acompañamos de un procesador gama media alta, el Snapdragon 778 Plus, tendremos rendimiento de sobra para el día a día y rendimiento de esta cable para la mayoría de juegos, excepto Warzone. Además, por el lado de las cámaras, estamos mejor equipados. Su doble cámara de 50 megapíxeles con estabilización óptica logra mejores resultados también gracias al mejor procesado de las fotos. Tendrás tomas más agradables. Y ya, por lo demás, también estamos cubiertos. Es dual SIM, tiene sonido estéreo, NFC, sensor de huella en pantalla, aunque considera que no tiene tarjetero SD ni jack de 3.5 milímetros. Ah, y eso sí, su punto más débil es la batería. 4,000 miliamperios de capacidad ya no suenan tan bien en pleno 2024. Pero, si en tu caso, siempre tienes a la mano tu cargador, creo que no tendrías problema alguno. Pero va, si no quieres jugártela con la batería, entonces te conviene el puesto número 3. Ojo aquí, porque tienes que estar atento para cazar este celular. Todos los celulares anteriores los encuentras en tiendas donde suelen tener stock a buen precio. Pero esta vez es la página oficial de Motorola quien tiene estos celulares a buen precio. Pero no siempre los encontrarás, es cosa de estar revisando todas las noches. Y es que, escucha, por 4,500 pesos mexicanos, 225 dólares, aquí te quiero hablar del Moto Edge 40. Una buena evolución respecto al Edge 30. Mira, conservamos la pantalla OLED a 144 Hz de 6,5 pulgadas, pero esta vez es una pantalla curva que le da un punch de mejor sensación en la mano. Pero es que, no solo eso, sino que ahora es resistente al agua. Su certificado IP68 lo hace sumergible para que no te andes preocupando si se le cae agua por accidente. Además, mejoró también el rendimiento. Damos el salto a un Dimensity 8020, un procesador gama media-alta que durará bien hoy y por los próximos 4 años. Más porque tiene 8 GB de memoria RAM real junto a 256 GB de memoria UFS 3.1, mucho más veloz que UFS 2.2. Y es que las mejoras terminan en lo que más hacía falta. Subimos a 4,400 mAh de batería, pero con carga rápida de 68W, una velocidad suficiente para recargar buen porcentaje de batería con solo unos minutos de carga. Así que, todo esto junto da como resultado un celular muy bien equilibrado, bueno en casi todos los aspectos y a un precio muy atractivo difícil de vencer. Pero, insisto, es cosa de que lo andes cazando en la página oficial de Motorola. Y de hecho, algo similar pasa con el puesto número 2. Parece que los celulares gama alta del 2022 serán muy populares en este 2024. Y es que, escucha, por 6,000 pesos mexicanos en la página oficial de Motorola México, podemos encontrar el Moto Edge 30 Pro. ¿Qué tiene de bueno? Primero, su pantalla. Una gran pantalla OLED de 6,7 pulgadas a 144 Hz. Prácticamente la misma calidad de la que te he estado hablando, pero en un tamaño generoso. En segunda, su memoria. 12 GB de memoria RAM real y 256 GB de memoria UFS 3.1. Por este precio, no es tan fácil encontrar tanta memoria y con esta velocidad. Y ahora, en tercera, su puerto USB-C de carga también tiene salida de video. Es USB-C 3.1 que te deja conectarlo a un monitor o a una televisión y así tener una interfaz parecida a una computadora de escritorio o a una Smart TV. Por si quieres usar tu celular como centro de entretenimiento o como centro de productividad. Esto es algo bastante atractivo si tú planeas sacarle todo el jugo a tu celular. Y ahora, con 4,800 mAh de batería y carga rápida de 68W, estamos cubiertos en este aspecto. Pero llegó la hora de hablar de su punto débil y en este caso es su procesador. A ver, es el Snapdragon 8 Generación 1, el mejor procesador de Snapdragon del 2021. A día de hoy sigue ofreciendo potencia a gama alta, pero es que es un procesador no tan eficiente. Gasta más batería de lo que debería y genera más calor del que debería. De tal manera que no es tan recomendable para juegos ni para sesiones largas de videos. Se va a calentar en exceso. Este es muy buen celular a buen precio para quienes quieran un celular con sensación premium pero a bajo costo. Que tome fotos decentes, con excelente pantalla y una muy buena experiencia de uso en el sistema. Porque para usuarios más exigentes, creo que les conviene el puesto número 1. Bueno, acaba de salir la serie 50 de Motorola y hay algunas opciones muy interesantes, solo si los encuentras en oferta. De lo contrario, conviene mucho más echarle un ojo a la generación anterior. Y así fue como me pasó con este Moto Edge 40 Pro. Y es que, ¿qué te puedo decir? Es un gama alta, hecho y derecho. Procesador, Snapdragon 8 Generación 2, uno de los mejores procesadores eficientes y potentes que ha hecho Qualcomm. Memorias, 12 GB de memoria RAM real LPDDR5X y 256 GB de memoria interna UFS 4.0. Estamos hablando de las últimas tecnologías disponibles en memorias. ¿Te preguntas por la pantalla? 6,67 pulgadas OLED a 165 Hz. Increíblemente fluida, compatible con Dolby Vision y HDR10. Y por si fuera poco, está protegida por Corning Gorilla Glass Victus. Cámaras, tiene una triple cámara, principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, Telefoto 2X de 12 megapíxeles y una gran angular de 50 megapíxeles, todas con resultados que te van a agradar. Batería, 4,600 mAh con monstruosos 125 watts de carga rápida, 50% en 6 minutos y 100% en 23. Una rapidez increíble y de pilón carga inalámbrica y carga reversa. Extras, USB-C 3.1 con salida de video, con interfaz de PC y de Smart TV, certificado IP68 que lo hace sumergible, marco de aluminio y tapa de cristal, sonido estéreo, NFC, huella en pantalla y 3 años de actualizaciones garantizadas. Todo esto para decirte que es uno de los mejores celulares que ha hecho Motorola. Incluso un poquito mejor que toda la serie Edge 50 de este año. Por $10,000 pesos mexicanos, $500 dólares es una opción muy interesante, pero si puedes encontrarlo por menos precio, sería mucho mejor. Insisto que visites la página de Motorola para ver si encuentras una mejor oferta. Pero, ¿sabes qué? Después de revisar todos los celulares de Motorola, me di cuenta de algo. Motorola está destacando mucho en sus celulares gama baja y gama media, pero es que sus gamas medias altas y gamas altas, incluso las gamas premium, como que no compiten tanto. Así que, si quieres mis más sinceras recomendaciones, creo que las mejores opciones son estas. Moto G14, para presupuestos ajustados. Tiene lo justo y necesario para una experiencia aceptable considerando el precio. De aquí saltamos al Moto G54. Un celular muy bien equilibrado para quienes buscan algo confiable y no tan caro. De ahí me voy hasta el Edge 30. Muy buen celular a buen precio, pero el tema de la batería es el que me detiene un poco. Si de verdad ocupas buena batería, entonces consigue el Moto Edge 40 en oferta en la página oficial. Es un muy, muy, muy buen celular equilibrado y bueno en todo. De ahí nos saltamos al Moto Edge 30 Pro. Es un celular perfecto para quienes quieran tener algo más o menos premium sin gastar tanto, pero no lo recomiendo para quienes sean exigentes con los juegos. Y ya por último, el Moto Edge 40 Pro es la mejor opción si buscas un celular Motorola gama alta con todas las de la ley. Es bueno en todos los aspectos. Y ahí tenemos. Sin duda, Motorola me dejó sorprendido con las opciones que tiene. Pero, hey, recuerda que también deberías de echarle el ojo a otras marcas. Y si tú buscas algo por debajo de los $8,000 pesos mexicanos $400 dólares, checa este video donde te enseño los mejores celulares gama media.